Donde podré yo esconderme de tu amor, a tu lado donde miro siempre esta señor Si intento huir de ti tu mano me buscará, si yo me calmo y busco tu voz puedo escuchar Más cerca quiero estar, más cerca quiero estar, más cerca quiero estar Seguro en ti estoy, llévame a volar, te doy mi corazón Me llevas más alto, más alto quiero ir, me llevas más alto como ya puedo asentir Me llevas más alto, más alto quiero ir, me llevas más alto como te puedo asentir Rompiste de una vez en mi toda prisión, me has hecho nueva, nueva vida, nueva creación A donde vaya tu amor yo cantaré, por la eternidad y yo contigo viviré Más cerca quiero estar, más cerca quiero estar, más cerca quiero estar Juro en ti estoy, llévame a volar, te doy mi corazón Me llevas más alto, más cerca quiero ir, me llevas más alto como ya puedo asentir Me llevas más alto, me llevas más alto Brillaré, en su luz aunque digan que es una locura Viviré, caminando a su lado, él me eleva a las alturas Oh man Me eleva más alto Me llevas más alto, más cerca quiero ir, me llevas más alto como ya puedo asentir Me llevas más alto, más cerca quiero ir, me llevas más alto como ya puedo asentir Oh man DJ BB All the Scouts Roddy Little Man Brazil Toda América Latina y el mundo